50-50 Ah loco, acabo de descubrir algo que no se como mierda se acabo y acabo de cambiar la sensibilidad del motel ¿Cómo a mi? ¿Qué acabo de hacer? No sé Apreste algo y no se como... Bueno, sí, pero dejame jugar Che, me apareció la poronga esta de quien me mato, ¿no? No me dejé jugar Y se te buggeó Sí, se re buggeó ¡Ahí está! Ahora somos tres, ni siquiera los tres snipers, re útil Ahí volvió, ahí volvió Vengo a flotar Quedó justo boludo Vamos a perder, vamos a perder, vamos a perder, vamos a perder No importa Vamos a perder Lo que importa es divertirse Lo estamos haciendo desde inclusive HD Vamos a perder, vamos a perder Seguramente Seguramente, pero... No me preocupo Ya perdimos la partida, gracias Todos los sincitos ¿Se escucha tu voz saliendo de fondo? Si, yo sé ¿Ya estás grabando acá? ¿Estás grabando en serio? Vora, jugá pa' ganá Oh, alguien quiere jugar para ganar, nosotros no Si, la verdad que... Media Piller nosotras vinimos a cabo lo que... doble soporte ya me fue por morir yo oh no compreeee yo peito que hago eso porque... que se yo que haces vos que se yo que haces vos ya llegué me dispararon y no sabe a donde voy a flanquear porque soy un... es medio panqueo acabo de matar a alguien con mi hit no lo mate no te lo robé yo un reembolso no me robaron de esquiv como mi garda curo ah si curo sos un soporte como me va a curar como no sabía como lo peor es que usaba es que me quedan toma no 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 vamos tenemos que defender fuera uno buen chato vamos a matar a alguien re loco que bien que la dice no entendí nada bueno vamos a capturar dale canna andá de una que vayás de una la concha de tu hermana la concha de tu hermana loco somos dos soportes y vos no vas vos y yo ento Eh, 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 rey loco Toma cura, me mataron, me curaron Y a mí me están por matar Y el Khan es malísimo Por Dios Eh, eh, no Verga, hija de puta 6, invisible Eh, 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 eh Ah, estaba bien misiles, por eso no lo vi Ah, me parecía re cualquiera Que capturan, la concha de su madre Ahora siguen capturando El soporte está haciendo más daño Que el propio tanque Uy, no, me, me emboja Uh, re loco I've suffered worse mmm comió todo el ajotito che loco ¿Qué pasó? Ya te moriste El sniper es buenísimo ¿Estás haciendo algo acaso? Yo sé No te vayas eso de aparecer así por la espalda, loco Es trampa Bueno, ¡sáquense a la verga! No te mueras Me remorí ¡No bajes, Overtime! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡No me han choto! ¡Ey, encima soy más maldita para disparar! ¡No me han choto! ¡No! 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 Ay, que se lleva a traer la daca. ¿Cuánto era el objetivo para ganar? ¡Vamos y nos posicionamos todos arriba de esa verga! A ver si este Khan entiende. ¡Vos rajá de acá! ¡Nadie te quiere! ¡Fuera, rajá! Toma, no llega a tirarte, punto del orden. ¡Ay, no llegué yo a tirarlo! No está menta. Bueno, ahora hay que... Ahora hay que evitar que nuestro Khan retroceda. La reperdimos porque el Khan es una garcha, boludo. ¡Loco, anda al punto! Ya está. Me frené, pero no está haciendo una mierda. Me va a estar pujeando un poco. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Mataste a dos, Víctor. ¡Ganábamos, puto! ¿Cómo? ¡Qué mierda estoy ganando! ¡Ah, re loco! ¡El F da vida! ¡Ah! ¡Acabo de tirar uno! ¡Tiré una sola vaga y ya me dio la first block! ¡Ah, re loco! Pero... ¡Eh, no hay nadie! ¡Eh, no hay nadie! ¡Es obvio que van a venir por atrás! ¡Eh, eh! ¡Porciva, hija de puta! ¡No hay nadie! ¡Ah, que jer io! ¡Ah! ¡Ah, jajaja! ¡Chau, jajaja! ¡Acabo de ramon Spec裝 la banda! Pense que había una plataforma Ah, re loco Yo pienso muchas cosas Vos pensá Ah, más rápido, ahí está ¿Qué? Oh, ¿qué? Oh, re loco Un teleport Uy, me agarró el putito Uy, me morí ¡Bum! ¡Mate a uno solo! ¡Qué garcha! ¡Ah, estamos ganando! ¡Fue loco! ¡Qué personaje fácil! ¡No! ¡Listo! ¡Uy! ¡Estoy haciendo mierda a la mesa por jugar esto! ¡No! A ver, no hay que adquirir conmigo de estarlo ¡Fue loco! ¡Fue loco! ¡Fue loco! ¡Fue loco! ¡Fue loco! ¡Fue loco! Y se murió ¡Fue loco! ¡Acaba de hacer una triple re fácil! ¿Qué es eso? La p... ¿Qué? ¿TAN RAPIDO? No sé. Ah, me saco la paz libre, ah. Ah, qué malo. Fuerza triple, no es fácil, mirad. Es una pavada. Estaba tirando al aire. Ah, bueno, qué personaje choto, boludo. Me da. Es medio mortero, está bien, es calcular, pero... Es bastante OP. Es bastante anual, voy a elegir al mismo. Vamos con el mismo, porque siempre es buena. ¡Ay! La batalla está empezando. ¡CASI! No, yo me fui para el otro lado del mapa. Re genio. Uh, ya no encontré a nadie, soy un genio. ¡Eh! Este loco, ¿por qué va para atrás? ¡Está re loco! ¡Eh! 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 ¡Me robaste la kill! ¡Eh! 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 Che, el loco me tenía al lado y no me vio Oh, soy un alien Yo soy algo Al piso Che, apreté la 6 sin querer El único bueno en el otro equipo es el puto pimp Necesito curarme, estar fuera de combate Eh, eh, no, fuera Ah, lo maté, re loco Tengo un montón de cosas No sé dónde conchas hay que ir para comprar Para qué Ay, eh, eh, eh Ay, no Ay, no, no No me te escapa ¡Qué malo que es el Koda! ¡No! ¡No corran! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Refallado este vídeo! ¡Venga! ¡Un hundo de sensaciones! ¡Estoy! ¡Dije! ¡No! ¡Yo estaba veniendo! ¡Eh! ¡No! ¡Estoy rico! ¡Refallada! ¡Re loco! ¡Tengo que sacarla yo! ¡Tengo que sacarla yo! ¡Yúdate! ¡Puta madre! Bueno, ayunca! ¡zug당히! ¡Vaya poven! ¡Vaya poven! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.